Hemos también ayornado la tarea legislativa, algunas tareas ejecutivas, por ejemplo en el tema de la red vial de San Rafael que está destruida, que hace muchísimos años, que no se hacen las inversiones que debieran hacerse y bueno, es gestionado ante vialidad nacional distintas obras que el departamento necesita como la doble vía Tunuyán-San Rafael, la doble vía San Rafael-General Alvear, para el cual haya estudios técnicos y simplemente falta la decisión política y la decisión presupuestaria para que estas obras se concreten. La conectividad de la 143 con la 144, hoy los dos puentes del río Diamante están colapsados, necesitamos tener no solamente el puente del Colorado, sino también vincular el Libertador con la 143. También necesitamos obras de infraestructura para que se desarrolle el departamento, por ejemplo existía o existe un plan nacional de aguas y cloacas y también pedimos que la Nación incluya a San Rafael en ese plan nacional para que en cada rincón del departamento lleguen las cloacas y el agua potable. Hoy en el 2017 realmente no deja de sorprender que existan lugares donde todavía no tengan agua potable, donde todavía no tengan cloacas y para esta infraestructura social básica es necesaria todas las gestiones para que se concreten en el corto o mediano plazo. Hay un grupo que se llama Grupo Agua, que han hecho un estudio con respecto a los colectores aluvionales para que el pueblo de Diamante no se inunde, así que hemos presentado un proyecto para que definitivamente se puedan hacer esta obra. Inclusive también en estas cosas, en lo personal he sido muy responsable en cuanto a que no se afecten fondos específicos del municipio, que sabemos que son finitos, sino que tengamos colaboración de la provincia, que consigamos fondos nacionales y por qué no hasta un crédito internacional, pero estas obras de infraestructura que son tan importantes para el departamento se puedan concretar sin mezquindades, sin egoísmo y que realmente no quede solamente en una expresión de deseo de buenas intenciones, sino que realmente se puedan concretar. Es decir, no solamente decimos cómo hacerlo, sino también de dónde obtener los recursos. Acá tenemos un problema grave que inclusive hoy actualmente no se da factibilidad de gas a los nuevos emprendimientos. Necesitamos que se conecte ya sea el gas norte o que se hagan las obras necesarias, pero San Rafael no puede estar carente de gas porque eso también impide el desarrollo de la industria. Hoy si una industria quisiera radicarse en San Rafael, tendría problemas del gas. Y seguiremos también impulsando para que la parte que tiene que ver con la infraestructura eléctrica, porque hoy saben que ustedes, que también estamos al límite del colapso en el tema del suministro de energía eléctrica, para que se hagan las obras necesarias. Estas cosas las tenemos que trabajar. El acceso norte son obras que hace muchísimos años que se vienen pidiendo y no se concretan. Estaba leyendo 58 encuentros del Paso Pehuenche. Es decir, hace 58 años que gente que viene peleando para que nosotros hoy lo podamos disfrutar. Entonces, creo que esto es lo más importante de la dirigencia, que le tiene que dar continuidad a aquellas obras que nuestros pioneros, aquellos visionarios que vieron que San Rafael, hacia dónde debe crecer, y hay que continuar con esas cosas, porque lamentablemente las decisiones se toman en el norte provincial o en Buenos Aires. Y en eso no tiene que haber distinciones de peronistas, radicales, demócratas. Acá tenemos que trabajar todos juntos, unidos, para que justamente el departamento de San Rafael crezca y nos merezcamos el departamento que todos soñamos. Acá tenemos que trabajar todos juntos.